Según Yunova, a costa del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, en la lista preliminar contabilizan hasta el 14 de julio 136 privados de libertad por razones políticas. Tenemos una nueva actualización de lista de presos y presas políticas acá en Nicaragua. Del 14 de junio al 14 de julio tenemos un aproximado de 30 detenciones arbitrarias completamente, donde 10 de ellas, 10 de estas detenciones fueron liberadas estas personas en días o a veces en horas y quedaron el resto de personas detenidas. Hay una lista de 136 presos y presas políticas actualmente del contexto del 2018 a la fecha y 10 presos políticos de antes del 2018. La situación de los detenidos continúa siendo inestable debido a que hasta la fecha a muchos no se les ha permitido una defensa oficial y tampoco tienen acceso a sus medicinas. Nosotros hemos hablado con los familiares de los últimos presos políticos y los presos políticos que están en los distintos centros de detenciones a nivel nacional y los que están dentro de los centros penitenciarios, pues vemos siempre las irregularidades, cuando van a las visitas, la misma violencia psicológica, los malos tratos y el brote que siempre se mantiene de COVID dentro de los sistemas penitenciarios y las personas que están detenidas en el auxilio judicial, conocido como el chipote, sabemos de que en las últimas semanas no le han dejado pasar bebidas ni alimentación a sus familiares ni lo han podido ver. En el caso de Lester y Max, las mamás tampoco lo han podido lograr ver y sabemos de que estas son irregularidades completamente y violación a sus derechos humanos como ciudadanos. Nosotros sí hemos tenido contacto con la Cruz Roja Internacional para que ellos puedan garantizar el estado físico de todas estas personas, tanto en el chipote como en la modelo, pues para ver cómo están las condiciones igual de salubridad y todo lo demás de todos los presos políticos. Esa es la actualización que tenemos hasta ahorita del mecanismo de presos y presas políticas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.